La presente realización es gentil cortesía de la pequeña empresa, Grabaciones Contacto, que en esta ocasión transmite para todos ustedes, Dialecto Infantil de la Lengua Española, con el tema de Recuerdos de la Infancia. Hoy recuerdo, hoy recuerdo cuando nosotros éramos chiquitos, ¿me acordás, Naldo? Éramos chiquitos que mi mamá los atía sopa de jaiba, ¿me acordás vos? Mi mamá, bien rica la sopa, chopita, chopita de jaiba. Ah, mi mami, que chopita no lo he hecho, mi mami. Mi mamá los hacía comida bien rica, 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 todo bien chabrocho. Recuerda los desayunos que los hacía mi mamá, eran tres comidas. Café con leche, tortilla de harina con frijoles y huevo, pantequita y queso, y osmil. Que liga que hacía comida. Se esmeraba mi mami con nosotros. ¿Te acordás, Chilito? ¿Te acordás? Ay, Chilito, Chilito. Qué rica la comidita de mi mamá, ¿verdad? Ya no volverán aquellas tortillas de harina, ¿te acordás, que les partía por en medio de ellas? Le podíamos nosotros introducir el queso, la mantequilla, los frijoles. ¡Ricas, ricas! Todo lo que me hacía era bien sabroso. ¡Ay, qué tiempo, qué tiempo! Mi mamá le decía a mi papá, cualquier palo en mi helado te gusta a vos, Nato. Mi papá, decía mi papá. La verdad que esta comida está sabrosita, Inés. Cómo se deleitaba mi papá con aquella comida. Estaba rica toda esa comida de mi mamá. Me encanta hablar de mi mamá y recordar esos bellos tiempos cuando nosotros éramos chiquitos. Y alegra muchísimo, Chilito. Pórtese bien, pórtese bien, Chilito. Hasta la próxima. Dialecto infantil de la lengua española Con el tema de recuerdos de la infancia. Grabaciones contacto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.